Hola a todos bienvenidos a mi canal de cocina hoy vamos a hacer una sopa con atún enlatado solo necesitamos 30 minutos de tiempo no has comido una sopa tan deliciosa la lista de ingredientes está en la descripción necesitamos patatas cebollas atún enlatado zanahorias perejil maíz enlatado guesantes enlatados pimentón dulce aceite de oliva pimienta de jamaica hoja de laurel sal y hierbas provenzales cilantro molido ponemos la olla a fuego alto y la sartén a fuego medio en la olla enviamos hoja de laurel y pimienta de jamaica engrasamos la sartén con aceite pelamos las verduras cortamos las zanahorias en cuadratos o triangulos cortamos finalmente las zanahorias Friamos si bojas y zanahorias a fuego medio. Kartamas las patatas en kubas. Enviamos las patatas a la olla. Agregamos sal. Agregamos cebollas fritas con zanahorias. Un poco más tarde agregamos hierbas provenzales. Cortamos el perejil. Vertemos alrededor de 2 litros de agua. Después de 20 minutos de cocción agregamos pimentón dulce y atún. Así como quesantes y maíz. Agregamos sal al gusto y dejamos que la sopa hierva a fuego lento durante unos 10 minutos. Retiramos la sopa del fuego y añadimos el perejil. La sopa de atún enlatada es deliciosa y aromática. Mira carigísima estala sopa. Prueba hacer la sopa en casa y escribir tu opinión. Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribiéndote y nos vemos la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.